Sindicatos, empresarios, autónomos, comunidades autónomas. Todo el mundo dentro y fuera del Gobierno coincide en que nuestro país necesita cometer la recuperación y para hacerlo necesita unos nuevos presupuestos, igual que ha hecho, por cierto, Europa. Y a partir de ahí la pregunta es doble. ¿Qué presupuestos y con qué apoyos? Pues yo lo digo claramente. Uno, presupuestos progresistas, presupuestos de país y con el mayor apoyo posible. Con el mayor apoyo posible. Porque cuanta mayor base parlamentaria y social tengan estos presupuestos, señorías, más rápida y poderosa será la recuperación económica en nuestro país. Cuantos más empujemos, más fuerza desplegaremos y más rápido avanzaremos. Nuestra propuesta es conseguir el máximo apoyo posible, sin exclusiones. Y en medio de esta situación, la más grave que ha vivido España en casi un siglo, pues necesitamos a todos. No sobra a nadie, señorías. No podemos avanzar, por ejemplo, en afrontar esta pandemia con éxito, con eficacia, con la mitad de los sanitarios, con la mitad de los policías, con la mitad de los empresarios y con la mitad de los trabajadores, en función de lo que piensen y lo que crean. Debemos avanzar con todas las comunidades autónomas y con el mayor número posible de partidos. Si no todos, si no todos, señorías, porque es verdad que algunos se autoexcluyen, y aquí estoy convencido, lo vamos a ver desde esta tribuna en el debate, por lo menos de una mayoría, que sí piense en el país y que deje a un lado sus intereses de partido. Hay que romper el bloqueo, señorías. Un bloqueo que aquellos que lo practican, y sobre todo estoy refiriéndome a aquellos partidos que se autocalifican y autodefinen como constitucionalistas y como partidos de Estado, no es un bloqueo al Gobierno, ni en los presupuestos, ni en la renovación de órganos institucionales. Es un bloqueo a nuestro país. Y ese bloqueo es inaceptable.